¡Bienvenidos a Canal Pop! Yo me llamo Sergio Zurita y me acompaña... No, hoy no me acompaña Violeta Moreno. Bueno, pero la pobrecita se fue a una convención de Disney y la está pasando bien, así que... ¡Comencemos Canal Pop! Bien, el día de ayer, jueves 8 de agosto, se estrenó la nueva película de M. Night Shyamalan, autor del Sexto Sentido y del Protegido. La nueva película se llama La Trampa. ¡Una trampa maldita! Y Violeta Moreno entrevistó nada menos que al director M. Night Shyamalan. Vamos con la entrevista de Violeta. ¡Gracias! ...a concerto, en un pop concert, donde la teen girls son screaming, y el padre es de su element, y es un rite de pasaje de todos los padres, que te lleve tu hijo, tu girl, a concerto donde no eres tan familiar, ni familiar con el cantor, como ellos son. Y así, el setting de eso es tan divertido contra el realmente darko que está ocurriendo, que es que tú eres el principal personaje, y luego tú te crees que han caído. ¿Cómo piensas en Josh a ser parte de este film? You know, sometimes I just can't believe how lucky I am, y no me da en un kind de oh, I'm being humble, happy to be around this long, to get good luck, well, Josh was the good luck. The character has these two personalities in front of people. So, do you have something that we don't know about you? Probably, probably. I'm pretty, I'll say most of me is pretty boring, pretty boring. I mean, I read books. Yeah, I read books, but you know, I do have a little edgy side, which you do see, you do see in my movies. I do have, you know, I'm a nice guy, I'm like 90, 98% a nice guy, but like, if you play, like if you play sports with me, basketball, if you elbow me or hurt me, you're going to see that 2% side of me, and so it's like, don't mistake my gentleness for weakness, is what I always say to people. So, you know, there's that dark side, but that, I don't, I don't deploy that very often, you know. Ahí está, M.N. Shyamalan, buena entrevista de Violeta Moreno. M.N. Shyamalan, una figura trágica del cine. A M.N. Shyamalan le pasó como a Orson Welles, empezó muy arriba. La primera película de Orson Welles fue El Ciudadano Kane, considerada por la mayor parte de los críticos del mundo como la mejor película de todos los tiempos. M.N. Shyamalan, su primera película es El Sexto Sentido, con Bruce Willis, y el niño Hailey Joel Osment, ya para que me acuerde yo de ese nombre. Y luego se siguió con otra obra maestra que es El Protegido, con Bruce Willis nuevamente, y Samuel L. Jackson. Y después de eso, no ha logrado hacer una película a ese nivel. Y me atrevería yo a decir que no ha logrado hacer una buena película. La Trampa se estrenó ayer, de la que estaban hablando Violeta y M.N. Shyamalan, se estrenó ayer y es una película decepcionante por decirlo menos. ¿De qué se trata? Josh Hartnett es un bombero y va en el coche con su hija porque la va a llevar a un concierto de su cantante favorita. La cantante se llama Lady Raven, o sea, Dama Cuervo, y a ella la interpreta Salika Night Shyamalan, que es cantante en la vida real y es hija de M. Night Shyamalan, es una mujer muy guapa. Bueno, llegan al concierto y la emoción de ver cómo se baja ella del camión del tour y cómo entran al concierto y cómo descubren que sus boletos están padrísimos, que están muy cerca del escenario y todo eso y la niña emocionadísima, la niña extasiada y el concierto está ahí y de repente se salen por una camiseta y así con toda la calma, así, mira, es como si M. Night Shyamalan no hubiera ido a un concierto en su vida. Si la niña está así de clavada con la cantante, no la sacas de ahí ni para ir al baño, o sea, y dices, no, no, pues que esta camiseta y no sé qué y de repente se empieza, empieza a amistarse con el que vende las camisetas y el que vende las camisetas le dice, no, es que no sabes, todo este concierto fue planeado para agarrar a un asesino, sí, un asesino que ha matado tal cantidad de gente y antes se hace mención la hija de Josh Harnett en la película dice, ay, qué emoción que abrió otro concierto cuando ya había llenado otros dos y resulta que todo el concierto es para agarrar a un hombre que va a estar ahí y en qué está basado esto en la evidencia de que un hombre de cuarenta y tantos años compró un boleto para un concierto de esta cantante Lady Raven y eso les parece muy sospechoso porque el público de esa cantante son niñas adolescentes entre 14 y 16 años pero quién creen ustedes que les compra a esas niñas de 14 y 16 años los boletos pues sus papás entonces eso no tiene nada de sospechoso y de repente la película parte del hecho de que bueno spoiler spoiler Josh Harnett es el asesino y Josh Harnett lo que pasa es que eso lo descubrimos en los primeros nueve minutos de la película o sea pasa nueve minutos y ya descubrimos eso y partimos de que el resto de la gente que los rodea son idiotas los del equipo SWAT son idiotas todos los que trabajan en seguridad son idiotas de repente junto a un pasillo en el concierto se abre el piso y sale un cantante ahí y es así como si el piso se abre todo eso es absolutamente inseguro entonces no te crees nada no te crees nada en algún momento este la cantante sale de ahí sin guaruras sin seguridad sin nada la película no se le cree nada en ningún momento en fin una cosa lamentable allá ustedes si van hay gente que ve lo que ve lo que sea de M. Night Shyamalan no es mi caso bien pasando a otra cosa Keanu Reeves y Alex Winter quienes fuimos muy jóvenes en los noventas recordamos películas de Keanu Reeves y Alex Winter que se llamaban Bill and Ted las películas eran los personajes eran Bill y Ted y entonces la primera es Bill y Ted Excellent Adventure es cuando cuando Keanu Reeves se hizo famoso por decir wow hicieron tres películas pero ahora van a hacer una de las obras más importantes de teatro del siglo XX una de las obras más importantes de la historia del teatro que se llama Esperando a Godot de Samuel Beckett la va a dirigir un director que acaba de dirigir a Jessica Chastain la señora de Zurita en otra obra importantísima para el teatro que se llama Casa de Muñecas y el experimento suena fascinante esto se va a estrenar en el otoño del dos mil veinticinco pero suena realmente bien es un reto y de hecho es ideal que la interpreten esperando a Godot son cuatro personajes pero los dos personajes principales están abajo de un sauce que no tiene hojas y están esperando a Godot ¿quién es Godot? ¿quién sabe? pero lo están esperando la obra insisto podría ser la obra cumbre del siglo XX y se van a aventar ese trompo a la uña en Broadway insisto en otoño del dos mil veinticinco Keanu Reeves y Alex Winter que fueron Bill y Ted en las películas para marihuanos hechas por marihuanos en mil novecientos noventa en los noventas perdón cambiando de tema Natalia Lafourcade Natalia Lafourcade está en la grande Natalia Lafourcade va a hacer dos conciertos este seis y siete de septiembre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles con la Filarmónica de Los Ángeles dirigida por Gustavo Dudamel ni más ni menos y luego va a repetir lo mismo Filarmónica de Los Ángeles conducida por Gustavo Dudamel Natalia Lafourcade en el Carnegie Hall el próximo diez de octubre por supuesto va a venir al Auditorio Nacional que ya están agotadísimos esos boletos es una gira es una gira impresionante de una de las cantantes más importantes de la actualidad en México y en el mundo entonces enhorabuena Natalia ¿qué sigue? ¡Ah! esta está buena esta les va a gustar Cate Blanchett ¿saben cuánto cobró Cate Blanchett por las películas del Señor de los Anillos? ¡Cuánto! ¿alguien quiere adivinar? ¡20 millones de dólares! ¡5 millones! ¡25 millones de dólares! ¡No! ¡Cero! ¡Cero dólares! lo declaró dice lo único que me dieron fueron sándwiches gratis ¿por qué aceptó? ella misma lo dice dice yo quería trabajar con el director de Brain Death Brain Death es una comedia de zombies que en Estados Unidos se llamaba Death Alive y Cate Blanchett era fan de la película y entonces la llamaron para el Señor de los Anillos y dijo ¡órale! pero no cobró nada Orlando Bloom por las tres películas cobró 175 mil pesos básicamente nadie de esa trilogía se hizo millonario se hicieron millonarios después por supuesto con otras cosas pero nadie ganó dinero en esa película por lo menos nadie del elenco lo cual es como raro ¿no? o sea ok en la primera lo entiendes pero Orlando Bloom 175 mil dólares por las tres películas digo en vista del éxito obtenido por la primera bueno pudo negociar las otras dos pero quizá ya había firmado quién sabe pero esa es la historia del Señor de los Anillos de la trilogía de Peter Jackson y también este también ya que Blanchett vuelve a salir en el Hobbit y ahí sí ya cobró lo que se merece espero que sigue un segundo don Segundo ok esto está buenísimo ¿ya vieron Las Azules? bueno la serie Las Azules de la que hablamos la semana pasada es una chulada de serie es puro escapismo no vamos a encontrar profundidad ahí pero es un deleite es acerca del primer escuadrón de policías mujeres que se hizo en la Ciudad de México en 1971 pero una de las cosas que destacan mucho es la canción de Jimena Zariñana con la que empieza cada capítulo de la serie se llama No Soy Tuya y la canción es tan buena que podría ser una canción de una película de James Bond además la cortinilla de entrada empieza con tacones de mujer flotando eso es además Super Bond y por otro lado un rostro al que lo van cubriendo al que lo va cubriendo un lazo entonces es una mezcla como de intro de película de James Bond y como de True Detective la primera temporada lo cual le da algo muy inquietante a la canción pero de veras es una gran gran canción insisto podría estar en el cancionero de las de las canciones que han sido temas de las películas de James Bond y No Desmerecer la canción de Jimena Zariñana la pueden oír bueno la pueden bajar y oír pero también aconsejo ver Las Azules que es una chulada además tiene entre los actores que están ahí de reparto una de ellas es una chava muy alta muy blanca que casi no ha hablado en la serie van tres capítulos que se pueden ver es una gran actriz que se llama Diana Lane también sale Juan Carlos Medellín que es este uno que a lo mejor como que se anda haciendo novio de Jimena Zariñana que también sale en la serie sale José Carriedo de conductor de televisión sale una mujer llamada Normangélica a la que le matan a su hijo espléndidos espléndidos actores de reparto Miguel Rodarte que no lo mencioné la vez pasada es una gozada Miguel Rodarte no lo reconoces por el maquillaje y por lo bien que está Las Azules es Las Azules es lo de hoy muy bien vamos a ver que sigue damas y caballeros adivinen que sigue adivinen que sigue esto a como chingamos con Taylor Swift a como chingamos con Taylor Swift Taylor Swift canceló tres conciertos que tenía en Viena porque las autoridades atraparon a dos tipos que tenían planeado cometer varios atentados terroristas en Viena entonces por si las dudas Taylor canceló y además por lo visto estas personas si tenían planeado un atentado en el estadio en el que Taylor Swift se iba a presentar se cancelaron definitivamente la boletera que no es Ticketmaster México evidentemente dijo se les devuelven dentro de 10 días hábiles su dinero a todos y lo van a cumplir porque no son Ticketmaster México son austriacos vayan a Viena ahí está concentrada toda Europa segunda cosa de Taylor Swift se dieron a conocer las nominaciones a los premios MTV Music Awards y la lista de nominados la encabeza Taylor Swift con el video de Fortnite en el que sale con Post Malone las categorías en las que está nominada son mejor video del año mejor artista del año canción del año mejor colaboración con Post Malone mejor video pop mejor dirección del video el video lo dirige ella mejor fotografía para Rodrigo Prieto que hizo la fotografía de Fortnite y me faltan mejor edición también mejores efectos visuales y mejor dirección de arte por cierto por ahí en los MTV Awards está Peso Pluma en su colaboración con Anita por la canción Bellaqueo tercera noticia de Taylor Swift cuando Joe Biden Joe Biden dijo ok no intentaré ser presidente otra vez y Kamala Harris es ahora la candidata a la presidencia de los Estados Unidos una Swift y dijo vamos unámonos Swifties de los Estados Unidos y hagamos que esta mujer sea la primera presidenta de los Estados Unidos valga la rebusnancia Taylor Swift no ha apoyado directamente a Kamala Harris pero ha hecho algunos comentarios a favor del partido demócrata entonces es es obvio que su candidata es ella por lo pronto Swifties for Kamala ya tiene 165 mil seguidores pero esto lo logró en cuatro horas o sea en este momento que lo estoy diciendo pero igual ya son 16 millones las personas que están haciendo esto en su mayoría hombres y esto fue a como chingamos con Taylor Swift a como chingamos con Taylor Swift damas y caballeros el breakdance o breakdancing compite bueno va a estar por primera vez o ya estuvo ya empezó eso no lo han visto las competencias de breakdance ok bueno va a haber competencias de breakdance es considerado ahora un deporte olímpico y de donde viene en 1972 una chava hizo una fiesta para recaudar dinero para comprar su uniforme de la escuela y puso a su hermano de DJ y al hermano se le ocurrió utilizar dos tornamesas y utilizar solamente las partes en las que todos los instrumentos dejan de tocar y nada más se quedan el bajo y la batería a esas partes se les conoce como el break de la canción como que la canción toma un break toma un respiro y el uso de esos breaks fue lo que hizo que naciera el hip hop o rap ese hombre que nada lo único que quería era hacer este padre la fiesta de su hermana es el DJ Cool Herc porque le decían Hercules o sea Hercules entonces es DJ Cool Herc básicamente inventó el rap y los breakdancers bailan justo eso bailan los momentos en los que las canciones toman un break o sea bailan al ritmo de la batería y del bajo y de ahí viene el término breakdancing y de ahí viene ahora sí que de ahí vienen los breakdancers historia historia del pop en Canal Pop vamos con lo que sigue ok bueno en HBO ya hay avances de la tercera temporada de White Lotus y de la segunda temporada de The Last of Us y sacaron un par de sneak peeks sneak peek es como un tráiler pero chiquitito apenas te estás emocionando y nada este ha habido mujeres que me han traído a puro sneak peek y a puro sneak peek y a puro sneak peek y que de repente digas así como oye ya fuimos a la pie de Couchon como tres veces y nada más puro sneak peek no se vale pero bueno insisto son son trailers en menos de un minuto en el de White Lotus ya ven que ese hotel es de lujo bueno este es en un hotel en Tailandia donde el turismo sexual es tremendo entonces vamos a ver otra tremendez como han sido como fueron las dos primeras temporadas vamos a ver sexo ilícito traición y cosas horribles pero muy divertidas y en las de The Last of Us lo que vemos es a Pedro Pascal llore y llore diciendo la salve la salve y vemos a la niña que se llama ay como se llama la niña ay dios no me acuerdo pero vemos a la niña llore y llore desconsolada este por cierto también van a salir ay dios como se llama esta mujer del grupo K-pop del grupo de K-pop Blackpink Lisa del grupo de K-pop Blackpink Patrick Schwarzenegger que es el hijo de Arnold y María Schreiber bueno no pero ellos van a salir en White Lotus en la otra es la la personaja la personaja que Pedro Pascal dice la salvé la salvé es Ellie y en el avance vemos como la están secuestrando no sabemos más y las dos series van a comenzar hasta el año que entra o sea que habrá que esperar pero pues que le hacemos y ahora si hablando de cosas por las que vale la pena vivir Paul McCartney Paul McCartney va a estrenar en cines una película documental que se llama One Hand Clapping la película cumple 50 años dentro de un par de meses pero a principios de septiembre va a tener su estreno en cines esencialmente es el grupo Paul McCartney y Wings son esencialmente los Wings y Paul McCartney echándose unos molletes ahí en el aeropuerto ahí en los Wings en cualquiera en cualquiera de los dos no son este Paul McCartney Linda y el resto de los Wings echándose rolas de la obra maestra Band on the Run que se grabó en el en el que se grabó exactamente que se grabó exactamente no estoy si un año no sé si un año antes pero se grabó antes de este documental musical por cierto este documental musical si usted es un coleccionista de Paul McCartney me va a decir eso ya salió cuando salió Band on the Run así una reedición de todo lujo sí pero nunca se había estrenado en cines entonces si quieren ver esta película en cines también va a estar en México entren a onehand clapping punto com o no onehand clapping punto film y vean ahí donde se va a poder ver y pues eso la verdad si hace que la vida valga la pena Sir Paul McCartney que más que más ah por cierto trae Leave and Let Die Bluebird Let Me Roll It que podría ser la canción que más me gusta de Paul lo cual está bastante difícil elegir solo una y por último damas y caballeros por último hay una mujer que se llama Addison Ray que tiene 88 millones de seguidores en Tik Tok es la quinta persona más con más seguidores en Tik Tok y acaba de sacar una canción ni modo lo voy a tener que decir la canción se llama Diet Pepsi pero para que esto no sea un anuncio pues voy a enseñar la otra y ya se neutraliza ¿no? digo la canción se llama Diet Pepsi es una delicia podría ser la canción del verano hay otra canción que se llama Espreso ¿cómo se llama la cantante? Sabrina Carpenter No, Espreso 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 No, no Espreso ya estamos diciendo muchas marcas para caso espérame con mi iPad bien la canción la canción se llama Diet Pepsi hoy salió ya completa y está el video y esta mujer Addison Ray está como en el chiste de que le echaste a los fideos que se están parando ¿se sabe del chiste de ese ¿se sabe en ese chiste? No Bueno, antes de que existiera el Viagra una señora va con un doctor y le dice doctor, mi esposo nada de nada y le dice bueno, échale una pastillita en la sopa pero una señora porque son muy poderosas y de repente está la señora preparando la sopa y dice este no funciona con nada y le echa todo el frasco y dice mi amor ya está servida la sopa el señor va llega la mujer está en la cocina y de repente vieja ¿sí mi amor? ¿qué le echaste a los fideos que se están parando? ver el video de Alison Ray me provoca lo mismo e incluso la portada del e incluso la portada del sencillo ¿no la tenemos por ahí? la portada del sencillo ah bueno pues este búsquenla es un trasero y dice Diet Pepsi pero aparte cuando se toma el refresco mencionado ah ahí está en algunas otras ocasiones nos habríamos visto qué barbaridad qué barbaridad estoy a punto de cambiar a Pepsi pero bueno damas y caballeros esto fue Canal Pop ay lástima que terminó el festival de hoy me estoy me estoy diciendo Porky yo mismo por cierto por si no lo habían notado me corté la barba pero sí soy yo mire les voy a demostrar que sí soy yo me lo puse me lo puse a propósito de repente si la gente dice ese ya no es Sergio y ya no es Violeta ya los cambiaron no sí soy yo pero quitándome la barba me di cuenta de que ya se me cayó la cara entonces ahora la próxima vez Carmen me va a poner una cosa que se llaman hilos que ya me explicó y ya verán pero bueno yo me llamo Sergio Zurita esto fue Canal Pop un anuncio mi curso de apreciación cinematográfica ya gracias ya se agotó lo empiezo a dar mañana voy a abrir un segundo que va a ser los sábados 24 y 31 de agosto de ese todavía quedan este algunos lugares pero apúrense escríbanme a yo soy Sergio Zurita arroba gmail yo soy Sergio Zurita arroba gmail punto com insisto sábado 24 y sábado 31 dos sesiones de curso y bueno síganme en x twitter o como se llame en arroba s surita la próxima semana ya estará aquí violeta moreno esto fue canal pop haz click aquí para suscribirte para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentras como abejorromedia conmigo 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 conmigo